A mi me gustas tanto que no te voy a perder Tenerte a mi lado es algo especial A mi me gustas tanto que no te voy a perder Tenerte a mi lado es algo especial A mi me gustas tanto que no te voy a perder Tenerte a mi lado es algo especial A mi me gustas tanto que no te voy a perder Tenerte a mi lado es algo especial Escribirte a ti y hablar de ti Con tan solo verte me aceleras a mi Tus labios carlosos, hermosos, sabrosos Una sonrisa espléndida, ojos maravillosos Me gusta tu estilo, tu forma de ser Ser tu novio, tu pareja Es un placer, cuando más te necesitaba Te encontré mujer, de que haya vuelto Tu tienes el poder Wow, cuando te conocí Una sexy lady, no me la creí Te he mirado bien sexy Con esos tatus de mi oscuro camino Tú eres la luz, tus labios con mis labios Un momento mágico, perder tu amor Me causa un pánico, yo voy a tratarte como te lo mereces Decirte que te quiero infinidad de veces A mi me gustas tanto que no te voy a perder Para ti, te conozco y gris si eres para mi El sonido de tu voz, el brillo de tu mirada Dejan a mi alma, fría y congelada Hermosa tu risa, como el canto de los ángeles Vorágines de imágenes, sobre tu belleza My sexy gangsta hermosa princesa You know mija, a mi me interesas Eres tu la musa que me inspira a escribir Quiero estar contigo, te lo vengo a decir Simón, gangsta love To my sexy girl Tus tres puntos, me encanta y short Yo, yo, yo A mi me gustas tanto que no te voy a perder Tenerte a mi lado es algo especial A mi me gustas tanto que no te voy a perder Tenerte a mi lado es algo especial A mi me gustas tanto que no te voy a perder Tenerte a mi lado es algo especial A mi me gustas tanto que no te voy a perder Tenerte a mi lado es algo especial Gracias.